¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya empiezas a viajar conmigo? Es verdad. Yo soy Peter Goldschmidt. Y yo soy Erick Goldschmidt. Y ya estamos llegando acá en la TV Nuevo Tiempo para llevarte a conocer un lugar diferente de este gran mundo. Así es. Un lugar bien diferente y un lugar bien conocido. Así es. Es diferente para nosotros. Y conocido también. Es uno de los mayores destinos turísticos del mundo. Lo dijiste todo. Nos vamos a Londres, en Inglaterra. Londres es la capital de Inglaterra, capital del Reino Unido, en donde vivió la reina Elizabeth II. ¡Salve la reina! Fui para allá en una conexión. Tengo amigos que viven allá. Felipe Serpa, Anaí, Lucas Schimitti, ahora están Caio y Dani. También tengo muchos amigos allá. Una buena parte de ellos están allá. Fui a visitarlos y ellos me mostraron un recorrido por el centro de Londres que puedes hacer a pie. ¡Qué bien! Se puede caminar allá. Muy bien. Chévere por eso. Puedes caminar por la ciudad, usar el transporte público, el tren, el metro, autobuses. Todo funciona muy bien. Es muy rápido, organizado, siempre al tiempo. La puntualidad inglesa. Es barato a quienes viven allá y caro para quienes viven acá. Pero la mejor manera de conocer la ciudad. Caminar, explorar, conocer aquellas calles, andar por las orillas del río Tamiza. Perderse por las calles. Descubres nuevos ángulos. Por ejemplo, un lugar en donde si cruzas el puente la foto te saldrá mejor y caminas unos metros más y ya tiene otra vista bonita. Es un viaje que me encantó hacer, más aún con mis amigos. Y estoy seguro que te va a gustar. ¿Y por dónde empezará? Nuestro viaje empezará por Westminster, una de las estaciones más lindas de Londres. ¿Sabes por qué? No es por su arquitectura ni por el metro, pero por la vista que tienes cuando sales de la estación. Ya sales frente a frente con el Big Eben. Empezamos la caminata. Te estoy esperando. ¿Quieres conocer Londres? Entonces, ¡viaja conmigo! ¡Viva 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 conmigo! a pie. Entre los principales atractivos turísticos, hay muchos lugares interesantes que puedes visitar. Empecé mi día por la estación de Westminster, que queda justo al frente de la principal tarjeta postal de la ciudad. Sé que el símbolo de la Inglaterra es el Big Event, pero lamentablemente está así. Está siendo reformado por primera vez en la historia desde 1859, cuando fue inaugurado por el entonces Ministro de Obras de Inglaterra. En verdad le voy a explicar una cosa. Iggy Ben es el nombre de la campana que se encuentra allá arriba, no de toda la torre, la cual se llama Torre del Reloj y es la Torre del Parlamento, este edificio que está acá atrás de mí. ¿Está bien? Estoy seguro que cuando vengas a Londres ya estará bonito y reformado y tocando para ti. Te vas a gustar mucho. Felipe, cuéntanos cómo se llama este río que corta Londres. Este es el río Tames, en español conocido como Tamiza. Así es, es el río que corta la ciudad. Y algo bien interesante es que encuentras estos muelles a lo largo de todo el río y te puedes mover por toda la ciudad usando estos barquitos. Es bien chévere. Y si tienes la tarjeta Oyster, que te sirve para usar el transporte público acá en Londres, metro, autobús, barco, tienes un descuento para hacer estos tours. Ya vieron la cantidad de turistas que hay acá en este puente. Se llama Westminster Bridge y conecta el Big Ben y el Parlamento con la London Eye. Si vienes a Londres, tienes que cruzar este puente y te tomarás unas superfotos. Y un itinerario bien bacán que puedes hacer a pie acá en Londres para conocer Westminster es este que estamos haciendo. Bajamos frente al Big Ben en la estación de Westminster, cruzamos el puente y entremos por este boulevard que nos lleva hacia la London Eye. ¡Miren el porte que tiene! ¡Es gigante, gigante! La London Eye, que en español quiere decir ojo de Londres, tiene 135 metros de altura y 123 metros de diámetro. Una vuelta en esta belleza lleva aproximadamente 30 minutos. Para que entiendan un poco quién es este chico que está aquí a mi costado, Felipe López Serpa, un londinense que vive acá en la ciudad desde hace mucho tiempo. Vivió conmigo acá y ahora está casado, tiene una vida linda y maravillosa. Es chef y es quien nos está llevando para conocer la ciudad. Gracias, amigo. Un tip acá es que cuando vienes de allá de la estación y bajas frente al Big Ben, la gente cruza el puente y lo que la mayoría hace es venir hacia la London Eye. Es automático. Pueden ver que el flujo hacia acá es enorme y hacia el otro lado no va casi nadie. Te llevaré a un lugar ahora en donde vas a poner tomar fotos sensacionales. Ven conmigo. Miren, amigos. ¡Qué belleza! Miren esto. Solo para que entiendan un poquito nuestro itinerario, bajamos, cruzamos el puente, fuimos hasta la London Eye y ahora estamos regresando hacia el Big Ben para conocer la frente del parlamento y la abadía de Westminster. Acá frente al parlamento tienes esta plaza y ahí atrás es la abadía de Westminster. Y acá hay varias estatuas que rinden homenaje a grandes personalidades. Una de las más homenajeadas es el ex primer ministro, Churchill. Y esta detrás de mí es la abadía de Westminster, uno de los mayores símbolos de la religión de Inglaterra, donde se celebraron muchas bodas reales. La última que hubo y más famosa fue en 2011, cuando Katie Middleton se casó con el príncipe William. No vamos a entrar porque hay que pagar una entrada y ya se termina el horario de visita. Entonces, para mí no vale la pena. Pero si a ti te gusta visitar iglesias, te gusta conocer una arquitectura diferente, vale la pena conocer este lugar. Hoy en día todos tenemos celular, pero las cabinas telefónicas acá de Inglaterra todavía son símbolos de la ciudad de Londres. Si quieres tomarte una foto con estas cabinas telefónicas, solo te tienes que seguir recto por la calle del Big Ben, pasado por el parlamento, y encontrarás varias cabinas telefónicas, como ellos que están tomando fotos. Hay pocas por la ciudad. Este es un lugar en donde están bien conservadas, limpias, y puedes tomarte una foto incluyendo al Big Ben, que está en construcción. Pero aún así es el Big Ben. Es bonito, elegante, aunque tapado, es el Big Ben. Y ahora caminamos por Whitehall, para llegar a una de las plazas más chéveres de Londres, por lo menos para mí, Trafalgar Square. Acá a la izquierda están los cuartos de guerra. Es donde Churchill hacía toda su planificación. Es acá. Miren allá. Caminando acá por Whitehall, puedes conocer Dolmy Street, en donde está la residencia oficial y las oficinas del primer ministro. Aquellas casitas bonitas en donde sale a hacer discursos es en esta calle de acá. Esta detrás de mí es la Casa de la Guardia, un lugar en donde siempre están expuestos algunos caballeros con sus caballos y también algunos soldados. Si quieres tomarte foto con ellos, lo puedes hacer. Te sugiero que no toques ni los caballos ni los caballeros. Ellos están trabajando, están en sus puestos, y te pueden dar una buena resondrada de inglés si los tocas. Pueden darse cuenta que todos se toman fotos, pero nadie los toca. Solo tienes que hacer esto, ¿ok? Si cruzas la Casa de Armas, no tienes que entrar al museo. Los soldados y caballeros estaban ahí en aquella puerta. Si cruzas la casa, hay un patio gigantesco. Y ahí llegas a St. James Park, un parque muy chévere que puedes visitar en la ciudad. Y lo interesante es que desde acá puedes tomarle una foto de la Casa de Armas, la London Eye ahí atrás, y a otros monumentos bien famosos de Londres. El plan aquí en Londres es encontrar un buen espacio para ser feliz y tomarte muchas fotos. ¡Como extraño Londres! ¡Estrañas Londres, ¿verdad? Viéndote caminar, me acordé de mi tiempo en Londres. Vivía allá dos veces, y lo que más hacía era caminar. No teníamos mucha plata para tomar el transporte público. Entonces, caminábamos, íbamos a los parques, la calle, plazas. Vale la pena. Vale mucho la pena. Más aún en un día soleado como el que les estoy mostrando. No todos tienen la suerte de tener un día así, con cielo azul, sin ninguna nube. Sucedió conmigo y lo pude grabar para ustedes. Es verdad, pero el viaje aún no terminó. Hay mucho más por donde caminar en Londres. El break es rápido. Entonces, no te muevas. Ya regresamos. ¡Ya volvimos con Viaja Conmigo! Siguiendo nuestro viaje por Londres. Pero antes de volver a las calles de Londres, quiero dejarte un recado. Tienen que conocer la página web de Viaja Conmigo. Apúntala. Viajaconmigo.tour.br Allí tendrás informaciones sobre este programa, los programas anteriores, lugares a donde pretendemos ir y, quién sabe, viajarás con nosotros a alguno de estos destinos. Y también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Y les tengo un desafío. ¿Quieren salir acá en Viaja Conmigo? Entonces, agarra tu celular y grábanos un mensaje. ¿Cómo tiene que ser ese mensaje, papá? Pones el celular en horizontal, así como lo hace Erick, y dice así. ¿Te gusta viajar? Entonces, viaja conmigo. O solamente, viaja conmigo. Y podrás salir acá en nuestro programa. ¿Entendido? Entonces, vamos a seguir nuestro viaje por Londres, porque, como dijiste, aún queda mucho por caminar. ¿Quieres conocer Londres a pie? Entonces, viaja conmigo. Esta detrás de mí es una de las plazas más bonitas del centro de Londres. Hablo de Trafalgar Square. Este lugar siempre es palco de grandes celebraciones acá en la ciudad. Y aquel edificio ahí atrás es la Galería Nacional, que siempre tiene muy buenas exposiciones. Trafalgar Square, además de ser un lugar calmo y tranquilo para descansar durante tu día por la ciudad, es un sitio en donde pasan muchas líneas de autobuses. Y puedes ir para cualquier lado de la ciudad dentro de esos rojitos. Es bien chévere. Y algo que tienes que hacer de todas maneras es tomarte una foto con estos leones que están acá. Son cuatro alrededor del Pilar Trafalgar. ¿De acuerdo? Y al costado de Trafalgar Square, tenemos el Ademirality Arch. Creo que es este el nombre. Es el camino para llegar al Palacio de Buckingham. Más o menos 12 minutos caminando por esta recta y llegamos. ¿Vamos? Una opción si no quieres ir caminando por la calle hasta el Palacio de Buckingham es pasar acá por el Park St. James, que es el parque que se queda al costado de esta avenida. Y así vas caminando entre los árboles, viendo el paisaje. Puedes ver que como salió un poco de sol, los británicos salen de casa y quieren tomar sol y relajarse en el césped y practicar deporte. Entonces es un lugar bien agradable para caminar. ¿No les parece? Buenísimo, amigo. Aire puro. Todo eso en plena ciudad. No sé si saben, pero en Londres más del 50% de la ciudad son áreas verdes. ¿50%? Más del 50%. Es una ciudad que realmente mezcla movimiento, urbanismo. Los parques acá son realmente muy bonitos. Finalmente llegamos. hasta el Palacio Real, el Palacio de Buckingham. Y la buena noticia es que la reina está en casa. Tenemos una cita con ella para tomar té. No, no, es una broma. No tenemos así tanto prestigio. Pero todos saben si ella se encuentra o no en el palacio por aquella bandera que ven ahí. Si es la bandera de Windsor, ella se encuentra en el palacio. Si es la bandera del Reino Unido, ella no está en casa y no está para visitas. Ahora estamos saliendo al Palacio de Buckingham. Vamos a entrar al Green Park, que también es un parque muy bonito. Y vamos a buscar una parada de autobuses para irnos a conocer otra parte de la ciudad. Green Park es otro lugar que merece tu visita. Además de ser muy bueno para descansar, acá te puedes tomar fotos bien chéveres. Desde allá, tomamos el metro y fuimos a visitar el puente más famoso de Londres, Tower Bridge. Para conocer Tower Bridge, te sugiero bajar en London Bridge, un puente antes de Tower Bridge. Y, con permiso, amigo, gracias. Y entonces seguir caminando por The Queenswalk, que es un paseo peatonal que hay entre London Bridge y Tower Bridge, a orillas del río, con una de las mejores vistas de la ciudad. Además de eso, puedes hacer paseos fluviales y también conocer el H.M. Belfast, un buque de guerra que ahora es un museo. ¿Recuerdan que les dije que una de las mejores vistas de Tower Bridge está viniendo desde London Bridge? Fue por esto. Miren qué chévere. Es un lugar perfecto para tomarle una foto a este puente. Ahora, para verla subiendo y bajando, esta parte del centro hace eso. No tenemos cómo saberlo. Es más, un tema de suerte. No todos los barcos están autorizados a ingresar a esta parte del TAMISA. Por eso, la mayoría de los barcos son bajitos para poder pasar por los puentes de Londres. Los puentes acá no son altos. Tower Bridge es un espectáculo. Y si quieres hacer un tour en Tower Bridge, es posible. Compras el ingreso ahí y puedes cruzar a pie por arriba. Es un paseo bien interesante para saber más sobre la historia de Londres. Hay otro sitio interesante acá, cerca, al otro lado del río. ¿Ven este castillo acá? Es la Torre de Londres, Tower of London. Y ahí hay un museo de piedras preciosas de la reina. Exacto. Además de toda la historia del lugar, el cual ya fue castillo, ya fue cárcel, ya fue muchas cosas y hoy es un museo. Entonces, les dejo al team. Nosotros no haremos estos paseos, pero si quieres incrementar tu viaje, son dos paseos que puedes hacer. Conocer Tower of London y Tower Bridge. Y si por casualidad vas a cruzar el puente y empiezas a levantarse, ellos cierran esta puerta hasta esta línea de acá y así no te acerca. Ven esta parte azul. Toda ella queda abierta para que el barco pueda pasar. Pero como les dije, eso no tiene hora. Tienes que tener la suerte de estar acá en este exacto momento. ¿Ya sucedió conmigo? Sí, estaba retrasado para trabajar, el puente se levantó y me recrasé media hora. Porque tampoco es rapidito. Lleva su tiempo. De todas maneras, este es un lugar al cual tienes que venir. Como ya les contamos, Tower Bridge queda al costado de uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad, la Torre de Londres. Este lugar se empezó a construir en 1078. Y ya fue castillo, fortaleza, cárcel, depósito de armas, casa de la moneda. Y hoy en día, es un museo que guarda las joyas de la realeza británica. Aunque no entres al museo en la Torre de Londres, te sugiero caminar alrededor de la torre para que conozcas un poco más de la historia. Y uno de los lugares más interesantes que hay es esta puerta, la puerta de los traidores. Por acá ingresaban los traidores de Inglaterra para que los juzgaran. Y ya sabes cómo eras. Si entrabas por acá, difícilmente salías. Era una entrada fluvial. Es por eso que ven que todavía hay agua por ahí, en el foso. de asustar. Esta gente sabe construir puentes, ¿no? Qué chévere, ¿no? Qué lindo ese puente. Y este es uno de los más antiguos de la ciudad, ¿verdad? Uno de los más antiguos, uno de los más lindos de la ciudad. Es bonito cuando no tienes nada que hacer. Porque una vez estaba yendo a trabajar y el puente se abrió delante de mí y tuve que esperar que pasara el banquito. Llegaste tarde al trabajo. Media hora de recaso. Y para explicarle a mi jefe... Es una buena excusa. Llegué tarde porque el puente se abrió. Pero sí lo entendió porque él era de Londres y sabía cómo funcionaba eso. Ya escuché. Se cañó el puente, pero nunca se abrió el puente. Se abrió y pasó un barco delante de mí. Londres es muy divertida y es estupendo conocer lugares nuevos que son diferentes de los lugares que estamos acostumbrados, ya sea en persona como por vídeos. Porque si no puedes viajar, tienes a Viaja Conmigo que te lleva a conocer estos lugares. Así es. Y ya estamos planeando tu viaje de la próxima semana. Acá en TV Nuevo Tiempo viajas toda semana. ¿Y sabes a dónde vamos? No, quiero saber. Vamos a ver. Estamos bajando al cráter de Ngorongoro. Son más de 400 metros de bajada para llegar a la planície Ayaba. Estoy seguro que te va a encantar. Es lindo. Entonces, prepárense. Apunten. El próximo semana, en este mismo horario, hay un programa nuevo acá en Viaja Conmigo. Y tenemos una cita, porque si te gusta viajar, Viaja Conmigo. Chao, hasta la próxima. ¿Cómo es el nombre de este río aquí que corta Londres, Felipe? Río Sena. El río Sena, en la homenaje. Ayrton Sena. Cuandobarra, nos guardamos. Cuandoâlras, Nos – Tablas volant Viejo. Un saludo. Seguireos en Inaudible. Noemer. Le dose. Los caras. Las caras.